Y comerciantes de la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez esperan que la medida anunciada por las autoridades del vecino país de levantar la veda a 23 productos dominicanos se concretice para beneficio de ambos pueblos. Ramón Medina nos presenta los detalles. Tras el anuncio hecho por parte de las autoridades del gobierno haitiano y el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Varga, de levantar la veda a 23 productos dominicanos, comerciantes de esta zona fronteriza ven esta medida como positiva. Una buena noticia que se reactive en los negocios, que se reactive el comercio entre Haití y República Dominicana. Esperamos eso, pero sí queremos que dentro de este conversatorio se traten reglas claras con relación a lo que es el comercio. Y es que según los representantes del comercio en esta parte de la frontera, esta medida viene a dinamizar lo que es el intercambio comercial que se realiza entre haitianos y dominicanos en toda esta zona. Valorar como positivo y una excelente gestión del ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Vargas Maldonado, de procurar de que los dos países puedan arribar a acuerdo que se permita la agilización de lo que es el comercio bilateral y más que nada la dinamización de la economía de lo que tiene que ver del comercio fronterizo. Estos esperan que la medida se concretice y que tanto las autoridades del vecino país y las autoridades dominicanas puedan retomar un diálogo permanente con relación a este tema, ya que el comercio que se realiza cada lunes y viernes entre ambos pueblos se ha visto afectado considerablemente tras la implementación de esta veda. En torno a esta medida, representantes de organizaciones de la vecina nación valoran la decisión tomada por las autoridades de ambos países, ya que la misma viene en beneficio de ambos pueblos. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NSDN, Ramón Medina.